Zona del accidente, un autovuelco, una camioneta, que traía un carro para caballos, aquí se puede ver, el carro para caballos, que bueno, aquí sufrió el autovuelco, una camioneta... Una camioneta decíamos entonces con algunos caballos, los caballos están allí abajo de la ruta, están bien. Allí se pueden ver los animales, hay dos, son los que venían transportados en el remolque, para ganado, para caballos. Ahora vamos a ver la camioneta que tuvo el accidente, el autovuelco, hasta allí, una camioneta Chevrolet, allí se pueden ver los daños, quedó bastante dañada. Esta es la zona del accidente, kilómetro 1.353 aproximadamente. Está trabajando policía, no está cortado el tránsito de vehículo de aquí.